La tabla está muy cerrada, ya en esto nos quedan tres partidos, para nosotros son tres finales que no debemos dejar de pasar ningún punto. Y pensar este domingo en Tijuana que va a ser un partido complicado, pero se está trabajando bien, se está trabajando concentrado y bueno, hay que llevarnos tres puntos para entrar de lleno a la liguilla. Son dos partidos de local que aquí es donde Toluca tiene que mostrarse fuerte aquí en su casa con su gente y bueno, hay que hacerlo de la mejor manera y no dejar ningún punto. Si podemos llevarnos los nueve restantes, pues mucho mejor para cerrar bien y entrar de lleno a la liguilla. Sí, no deja de ser un equipo peligroso, tiene jugadores desequilibrantes, muy arriba, muy potentes, pero nosotros hemos trabajado en eso y enfocado en hacer lo nuestro y bueno, tratar de anotar las que tengamos para no estar sufriendo lo último. Sí, en casa hemos sido fuertes, hemos dejado pasar algunos puntos, pero creo que siempre nos hemos caracterizado por hacer bien las cosas en nuestro estadio. Entonces este domingo no puede ser la excepción, tenemos que presionar al rival, hacer nuestro juego dinámico para esos tres puntos que nos van a dar una cierta tranquilidad para poder llegar a la liguilla. Dos partidos ahí que en uno no anotamos y en este solamente un gol con muchas oportunidades. Habrá que estar concentrados en la contundencia para poder manejar mejor los partidos. Entonces, pues es eso, creo que el equipo juega bien, llega, se defiende bien y todo. Falta ese último toque, esa última decisión en tres cuartos de cancha para poder concretar las jugadas y manejar mejor los partidos con irlos ganando.